Os hemos citado para una rueda de prensa también y bueno, pues queremos contar, queremos poneros en antecedentes. El 14 de diciembre tenemos pleno ordinario, pleno que ya, que ya, los plenos son el segundo jueves de cada dos meses y tocaba, tocaba el día 10, pero bueno, como veníamos de la, veníamos del ponte a Constitución, no, por los plazos no se podía hacer y se pasó al lunes 14. El lunes 14 se nos llama por teléfono por la mañana y se nos dice que se suspende el pleno por indisposición del secretario del ayuntamiento, que no venía a salir del ayuntamiento. Bueno, pues del lunes al viernes no se celebra ningún pleno, nosotros lo estamos llamando, pero ¿qué pasa? Bueno, pues nos dicen que hay una baja laboral del secretario y que no tenemos pleno. Bueno, nos metemos, nos metemos el día 20, el 20 de diciembre, el día de elecciones, y bueno, el secretario de Ayuntamiento sí hizo sus funciones en la Junta Electoral de Cieza. Vino y cubrió, bueno, vino, cubrió a Barán como secretario de Ayuntamiento y estuvo en contacto con la Junta Electoral de Cieza. Estamos hablando del día 20. Después, bueno, hasta el día 24, que es Nochebuena, pues también podríamos haber celebrado el pleno, el día 21, 22, 23. Bueno, total es que nos metemos en Navidad y no hay pleno ordinario. No hay pleno ordinario. Nosotros, yo particularmente, he estado en contacto tanto con el alcalde como con el tenista alcalde. Me dicen que no tenemos secretario, que no podemos celebrar el pleno, que el ayuntamiento está, ahí mismo las cosas están acá, ni tenemos comisiones, ni tenemos juntas de gobierno, ni tenemos nada de los trabajos que tiene que hacer el secretario de Ayuntamiento, que es legisla. Y, bueno, estamos parados. La Navidad, pues, es muy larga, pero, bueno, no todas las Navidades son días laborales. Perdón, no son todas las Navidades todos los días festivos, hay muchos días laborales. En ninguno de los días laborales de Navidad tampoco se acelerará el pleno. Seguimos insistiendo. Nos dicen que nos van a buscar solución desde Madrid. Y, bueno, nosotros, pues, estamos mínimo una o dos veces a la semana. Yo me he puesto en contacto con el alcalde, también me he puesto en contacto alguna vez esta Navidad con el tenista alcalde y se nos dice que no tenemos secretario y que, por lo tanto, pues, está el ayuntamiento paralizado prácticamente y que no podemos cerrar el pleno, pleno, ni comisiones, ni junta de gobierno, hasta el punto que a los proveedores se les paga por junta de gobierno, el alcalde cambia la norma y está pagando por decreto de alcaldía. Bueno, ¿cuál es nuestra sorpresa? Cuando ayer, día 21, ayer día 21 de enero, casi un mes y medio más tarde de cuando se suspendió el pleno, nos enteramos de que nos ponemos en contacto con Fortuna, ayuntamiento con el que compartimos secretario, y nos enteramos de que el secretario en ningún momento ha estado a la baja, en ningún momento ha estado indispuesto. Sí, sí estuvo el día 14, algo se encontraba más y se pidió el día, pero bueno, quitando sus días de vacaciones de Navidad, el secretario ha estado trabajando en Fortuna, y ayer nos enteramos también que ha estado trabajando aquí en Avalán, aunque no haya venido físicamente, que sí ha venido, ahora lo explicaremos. Entonces, bueno, nos sentimos, lo de hacer esta rueda de prensa es porque nos sentimos engañados, nos sentimos engañados nosotros, se ha engañado el pueblo Avalán, y entonces, bueno, pues, pedimos explicaciones, pedimos explicaciones. Sabemos, la prueba de que el secretario, la prueba de que el secretario está trabajando es que el día 4 de enero vino el ayuntamiento de Avalán a firmar la baja de dos policías que laboralmente dejan de pertenecer a la plantilla de Avalán y van a pertenecer a la plantilla de Cartagena. O sea, él vino aquí personalmente, ¿de acuerdo? Sabemos que Telema que ha firmado Telema que ha firmado desde Fortuna, desde su casa, donde sea. O sea, está en contacto con el ayuntamiento de Avalán. Y bueno, sabemos que ha cobrado su nómina de diciembre y cobrará su nómina de enero. O sea, que está diciendo que no tenemos secretario, en un principio que estaba a la baja, después que no tenemos secretario, dos semanas después de Navidad nos está diciendo el alcalde que desde Madrid están solucionando el problema. Pero nos sentimos totalmente engañados. Hemos tenido un secretario y queremos explicaciones de por qué ese secretario no ha venido a hacer un pleno, por qué el alcalde no nos ha citado para un pleno, no nos ha citado para comisiones, no se han hecho juntas de gobierno y queremos explicaciones, pues que nosotros, vuelvo a repetir, que si estaba a la baja y que si no teníamos, y que si Madrid estaba solucionando el problema. Entonces, si aquí no se ha cesado ningún secretario, si el secretario va a cobrar su nómina de diciembre y va a cobrar su nómina de enero, el secretario está trabajando en fortuna, pueblo con el que compartimos, pues entonces nos sentimos engañados. Esto, pensamos que esto es una falta de respeto, que esto es grave, bastante grave. Exigimos responsabilidades y exigimos que se den una explicación pública de este tema. Estamos hablando de un mes y medio, mi medio de prácticamente paralizar los grupos políticos, paralizar el pueblo abarán. Ya vuelvo a repetir que se está pagando por decreto de alcaldía. Y bueno, pues esto le adapta, esperamos que los demás grupos políticos se sumen a esta protesta y nada más. Estamos totalmente, nos sentimos totalmente engañados y esto necesitamos una explicación, una explicación con un funcionario público que tiene el compromiso de venir una vez a la semana abarán, porque lo compartimos con fortuna, una vez a la semana abarán mínimo, más cuando tenga que venir, más si se cita un pleno, más si se cita por un adjunto que vino, tiene que venir, es su compromiso, un funcionario. No pensamos, no creemos que un funcionario se vaya a jugar su puesto de trabajo por hacer lo que quiera, no pensamos que eso sea así, ni que lo haya hecho. Entonces, aquí, bueno, aquí ha pasado algo, no lo sabemos, nos han engañado y pedimos explicaciones y exigimos responsabilidades. Porque, ya vuelvo a repetir, no pienso que un funcionario del Estado, de un cuerpo de Estado, que esté un funcionario estatal, se vaya a jugar su puesto de trabajo y no venga a trabajar porque no quiera abarán. Cuando él tiene su responsabilidad de venir, cuando el alcalde de los sitios va a pleno, los sitios va junto a gobierno, los sitios va a comisiones, los sitios va a que los sitios, y mínimo, el acuerdo que había con él, es que venía mínimo una vez a la semana. Pues nada más, no me repito más. Pedí explicaciones, nos sentimos engañados, si nos sentimos nosotros engañados, sentimos que se ha engañado el pueblo ahora, y también puedo recordar que esperamos que los demás partidos políticos se sumen a esta protesta. ¿Alguna pregunta? ¿Habéis solicitado algún tipo de información que os explique el motivo o razón alguna por escrito en el ayuntamiento y os han contestado? Por escrito no, nosotros como concejales que somos podemos ir al ayuntamiento preguntar y que nos enseñe, y que nos vea nómina, preguntar lo que tengamos que preguntar. Por escrito no, verbalmente, vuelvo a repetir, todas las semanas estoy en contacto con el alcalde, lunes y viernes mínimo, para saber sobre este tema. Y con el teniente alcalde estuve hablando con esta Navidad. Es más, me dijo que a lo mejor hacíamos el pleno el día 11, el día 11 de enero, o sea, pasado el día del niño nos tenían que haber citado, que particularmente pensaba que era, vamos, que era muy pronto para que nos citaran el día después del niño, porque vosotros sabéis que el día después del niño es festivo, ¿no? Pero bueno, hasta después nos dijo el teniente alcalde que quizá hiciéramos el pleno el día 11. Entonces, nosotros por escrito no, pero nosotros que somos concejales tenemos acceso a toda la información que queramos en el ayuntamiento, oye, investigando, hemos tenido acceso a la información que estoy diciendo, el hombre está en nómina, el hombre ha cobrado, el hombre, sus firmas telemáticas, las que tiene que hacer, las ha hecho, y el hombre, ya vuelvo a repetir, que vino el día 4 de enero, aquí a firmar la baja de dos policías que han cambiado ahora por Cartagena. Y nosotros nos hemos puesto en contacto con el ayuntamiento de Fortuna. El entrenamiento de Fortuna nos dice que el secretario que nosotros compartimos con ellos nunca ha estado a la baja, a día de hoy nunca ha estado a la baja. Sí que estuvo el día 14 indispuesto, pero después del día 14 ha estado trabajando, cubrió el 20D, el día de elecciones, cubrió Barán, cubrió Fortuna, y bueno, vuelvo a repetir, es que nos han engañado, nos han engañado. Exigimos públicamente que se den explicaciones sobre este tema que nos parece bastante grave, gravísimo, exigimos responsabilidades y vuelvo a repetir, no creo que un funcionario de carrera o un funcionario estatal se la juegue y haga lo que quiera. Lo digo por si acaso van a decir ahora que ha sido el que ha hecho lo que ha querido. Bueno, si es así, que se tomen medidas con ese funcionario, pero no creo que un funcionario de carrera, que lo mande al Estado, pueda decidir dejar un pueblo abandonado. Nada más. ¿Algo más? ¿Alguna pregunta? Pues nada, muchas gracias. Gracias. Gracias.